Pues sí que sé que quien también va a aparecer en una gran serie es Eric Heiser, que también me parece un maravilloso actor y nos compartió ahora sí que la alegría de participar en el último capítulo de Sensei, en el cual dio vida al personaje de Roel Pascal. Roel Pascal, ya, 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 vamos a ver lo que nos dijo. Vamos a ver. Justamente viene Raúl nuevamente, que es el personaje que tuve oportunidad de hacer en Sense8. Viene el episodio final, el 8 de junio, que me emociona, no he visto nada, se ha liberado como muy, muy poca información, entonces, pues estoy esperando. Sí, el guión lo leí completito, toca ver qué nos sorprende de lo que encontremos en pantalla, pero pues es un proyecto que tiene un poco que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Para mí el hecho de hacer un proyecto como Sense8, que ha venido a revolucionar la televisión en el mundo, que ha venido a unirnos a todos en amor y a romper fronteras y a vernos como seres humanos sin importar nuestro credo, nuestra ideología, nuestra nacionalidad o nuestra preferencia sexual, que pues yo lo aplaudo y siempre voy a ser partícipe de este tipo de proyectos. Este hombre me encanta, siempre habla tan elocuente, también es tan buen actor y es tan guapo. Sí, y es tan coherente siempre con lo que va diciendo y con su carrera y lo recordamos por ingobernable, como por Sense8, como por lo que va haciendo, se te queda muy clavado su trabajo. Muy, muy bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!